Un muy buen presupuesto para empezar a generar en las áreas rurales apoyos para iniciar sus huertas familiares. Son 600 mil pesos. El programa de empleo temporal y además también que existe una figura de las obras sociales que realice la administración a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Podemos implementar también que el empleo lo lleven a cabo las personas que también van a ser beneficiadas. No es con asistencialismo como vamos a abatir esta grave situación. Sin embargo, si es con proyectos de fondo, con un programa de seguimiento real, desde la gente más vulnerable en extrema pobreza, hay una serie de procedimientos para poder ayudarle.